Al finalizar la noche del sábado, varios fueron los accidentes registrados en Barranca Bermeja. El comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte entregó el reporte de los hechos registrados en los que ellos hicieron sus acompañamientos de dichos sucesos en las rutas del puerto petrolero. Se nos presentaron a partir de las 18 horas y hasta aproximadamente a las 23 horas, cinco accidentes, en su mayoría en el trayecto de la calle 50 con carrera 28, hasta aproximadamente entrada al barrio de Palmar por autopista y en el cual tenemos un promedio de cinco personas lesionadas. Por fortuna, estos hechos de accidentalidad hasta el momento solo deja daños materiales, sin embargo se espera conocer más detalles, toda vez que los encargados de estos temas de accidentalidad siguen en la investigación a fondo de lo sucedido. Tuvimos reporte de aproximadamente ocho accidentes, fue un día bastante trajinado en el sentido de la accidentalidad. Es el momento para también hacerle el llamado a la comunidad, especialmente a los conductores, que seamos más responsables al momento de conducir y tener en cuenta que a pesar de los calores debemos ser muy prudentes, ¿cierto? Y pienso yo que a veces cuando hace bastante calor, pues las personas se aceleran y por llegar rápido a sus casas, entonces esto es lo que ha conllevado de pronto la accidentalidad. Por otra parte, los comparendos de vehículos también hicieron parte en la conclusión del balance de movilidad por infracciones y falta de documentación. Bueno, hasta el momento tenemos un reporte de 40 comparendos, 20 vehículos inmovilizados, ¿cierto? Y estamos esperando ya el reporte final de la accidentalidad para tener una estadística final sobre el respeto. Recuerde tener prevención y cuidado en la vía, manejar no es un juego, respete las normas de seguridad viales.